El calor, por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Cada vez en la cama me cubre tanto lo que me devolvía Me pusiste a la tierra donde yo no me lo tía A ti si te creo, cuando me dices de amor Y ese día razón, si yo no me voy a encontrar ¿Cómo ves? Y me añoro lo mejor, que a mí me trata mejor Y ese día razón, cuando digo que nadie me lo hará ¿Cómo ves? Pa' que nadie diga que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti, que la fila no me trata como el pendiente Y eso me imagino un perro de mi alentí Me sentía mal como el pendiente Y ahora estoy en príncipe Y el alcohol, no me lo hace de amor Directo para la cama, pa' que me hagan como el Debería no ser por ti, carajo, porque yo de él Si ahora me voy a contar que fue yo de aquí el coronel Contigo mi amor, mi cama se llevó mejor Él ya me enseñó la vida que tenía Cuando pienso lo que decía Cuando pienso lo que decía Y ese día razón Digo que no iba a encontrar ¿Cómo ves? Y me añoro lo mejor Que me trata mejor Y ese día razón Cuando digo que nadie me lo hará como el Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Por favor Y ese día razón Cuando digo que nadie me lo hará como el Por favor Porque le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor No No